En los últimos tiempos, el uso de aplicaciones móviles para encontrar parejas se ha popularizado y normalizado entre los más jóvenes y también entre los que no lo son tanto. Según un estudio, 2 de cada 10 españoles han conocido a su media naranja a través de internet y el 40% usa o ha usado en alguna ocasión estas aplicaciones de citas para ligar. El mismo informe señala que aunque estas aplicaciones son cada vez más seguras, han aumentado notablemente las estafas. Sin embargo, de lo que no hablan es de la cantidad de crímenes que se han cometido tras conocer a alguien por esta vía. De eso mismo trata el caso de hoy. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno pues, hoy voy a hablar de un caso que sucedió en 2021 en una localidad de Orense, España y que consiguieron resolver gracias a que la culpable le hizo una confesión a su psiquiatra. Así que como no quiero contar más datos en la introducción, no me enrollo más y empezamos. En diciembre de 2021, una mujer llamada Cristina Rodríguez le confesó un hecho impactante a su psiquiatra. Según ella, meses antes un ligue de internet había muerto por causas naturales en su casa y en lugar de llamar a emergencias decidió ocultarlo para no tener problemas. A esto añadió que había quemado el cuerpo y enterrado sus restos. Tras la confesión, el médico le contó a un amigo que había sido policía lo que le había dicho su paciente y este, sin pensárselo dos veces, puso una denuncia ante sus antiguos compañeros. Como podéis imaginar, inmediatamente Cristina fue detenida. La presunta homicida llegaba esta mañana a las dependencias judiciales de Rivadavia con la misma ropa que estos últimos días, esposada y cubriendo su rostro con una chaqueta. Está pendiente de confirmarse que el móvil localizado en el embalse pertenezca a la víctima, aunque todo apunta que sí. La víctima era José María Roldán, un jubilado de 53 años. Al parecer, el 20 de agosto de 2021 tomó un avión de Barcelona Orense para ver a Cristina en persona, ya que los dos se habían conocido en una app de citas. El hombre solo compró un billete de ida porque pensaba que había encontrado al amor de su vida. A partir de aquí, su familia no supo nada más de él, motivo por el cual a los siete días denunciaron su desaparición a la policía. Lamentablemente, la madre de José María solo pudo decir a los agentes que su hijo había ido a Galicia a ver a una chica. De Cristina, que en ese momento tenía 26 años, se sabe que tuvo una infancia muy dura. Cuando era pequeña, su padre presuntamente abusó de ella y de su hermana gemela. Al final fue esta última quien denunció los hechos, pero Cristina nunca quiso hacerlo. Con el tiempo, la chica acabó la ESO y empezó a trabajar en una panadería de Cortegada, un municipio de Orense. Sus vecinos cuentan que salía muy temprano de casa y que nunca se paraba a hablar con nadie. Años después, se casó con un hombre de 55 años con quien tuvo una hija, y tras su separación, la custodia de la niña fue entregada al padre. Desde entonces, Cristina tenía una orden de alejamiento de su expareja y acudía regularmente a sus consultas con el psiquiatra. Después de su detención y de registrar su propiedad donde no encontraron nada, Cristina fue llevada ante la juez de Rivadavia. Ya delante de ella se vino abajo y contó que la muerte de José María no fue por causas naturales. Cristina reconoció que cuando vio al hombre en persona no le gustó porque tenía problemas de oído y vista, por no hablar de que se pasaba el día jugando a la Playstation y era muy posesivo. Según explicó, la noche del 23 de agosto discutieron porque José María le confesó que estaba perdidamente enamorado de ella, sentimiento que no era compartido por Cristina. Además, el hombre no quería volver a Barcelona. A partir de aquí la mujer no quiso seguir con él y tras una discusión decidió acabar con su vida. Para ello le echó tranquilizantes en el café y cuando se quedó dormido agarró una almohada y le privó de aire. Los investigadores creen que esto ocurrió en la madrugada del 24 de agosto, ya que ese fue el último momento en el que el móvil del hombre estuvo operativo. En las horas posteriores Cristina inició un plan para deshacerse del cuerpo y así evitar asumir el crimen, pero las cosas no le salieron como había planeado. Cristina también confesó que durante 5 días tuvo el cuerpo de José María en su habitación y que luego lo quemó en la parte de fuera de su casa, muy cerca de la de su vecina. Al parecer a esta mujer le molestó mucho la humareda, sobre todo porque había pintado la fachada, así que bastante enfadada se lo hizo saber a Cristina. Para evitar males mayores o que la descubrieran, Cristina apagó el fuego. Como aún no se había quemado, cambió de plan y cortó al hombre por partes. Algunos restos de José María los enterró en el jardín y otros los metió en bolsas de plástico para después arrojarlos en una cuneta. Los agentes llevaron a Cristina hasta el lugar del crimen y mostrándose muy colaboradora señaló los lugares de la casa en los que podrían encontrar algunas partes del hombre. Al final recuperaron un pie, un brazo, los dedos de una mano y varias prendas de ropa. Días después, en una finca colindante, localizaron la Playstation de José María, pero no solo eso. Durante la búsqueda, Cristina confesó que había tirado otros objetos personales del hombre al embalse de Friera, por lo que se pidió apoyo a los buzos de la Guardia Civil para localizarlos. Gracias a su esfuerzo, hallaron el teléfono móvil del hombre, que sin duda será clave para la investigación. Según varios medios, durante las horas que estuvo la acusada en el lugar de los hechos junto a los agentes, rompió a llorar en varias ocasiones. De este caso no se sabe mucho más, solo que a día de hoy, Cristina Fernández permanece en prisión a la espera de juicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!